Solo funciona que vamos a contratar a 50 y 150 ingenieros informáticos, claro, pero primero habrá que contratar al director, si no llegan aquí, o sea, nosotros vamos a contratar una orquesta sin director, primero se contrata el director y luego se contrata la orquesta. No, vamos a contratar a la orquesta y que vayan a tomar un pincho. Señor de área, tiene una llamada al orden, ¿vale? Tiene una llamada al orden, ¿vale? Tiene una llamada al orden, ¿quiere que le haga otra segunda? ¿Quiere otra segunda? Tiene dos llamadas al orden, la segunda se va del pleno, ¿vale? Dos llamadas al orden, a ver si respeta las normas que usted tanto dice que hay que respetar, ¿vale? Dos llamadas al orden, la siguiente tiene que abandonar el pleno. Le pare el reloj, ¿sabe? Le pare el reloj, ¿sabe que puedo interrumpir cuando considere? No, mire, usted debe un abusador. No, mire, usted debe un abusador. De abusador, de abusador, de su cosa. Mire, le quito la palabra, mire, ahora se la doy. Mire, yo soy el alcalde y si a usted no le gusta, pues lo que tiene que hacer es fastidiarse. Yo puedo interrumpirle cuando lo considere. Y si a usted no le gusta, vuélvase de alcalde a Moeiro. Dice que somos el admerreír nacional, ojalá. Ojalá, yo no, ojalá fuéramos el admerreír nacional porque usted se imagínese tener la publicidad que tuvo en su día el EPE. Ojalá fuéramos el admerre nacional. Ojalá los chistes del EPE se contaran de Orense, hombre. Bueno, o del alcalde, sería muy bueno, sería muy bueno, sí. Dicen, ¿en qué se diferencia un chimpancé de, bueno, del señor Villarino? En plan broma. ¿En qué se diferencia un chimpancé del señor Villarino? ¿Saben qué? En la mirada astuta del chimpancé. Lo que sí le voy a decir es que, no, yo cuando fui allá a comer, yo ya sabía que esos desayunos no tienen muy buena comida. Y llevaba mi propio donus. Lo llevaba un donus de casa en papel al bal. Y lo iba comiendo poco a poco porque no me gustaba la vica que pusieron allí. Y, como me gusta mucho probar las cosas que hay, había muchas galletas, y dije, las voy a coger y las pruebo en casa. Claro, si las cogía todas de golpe queda fatal. Entonces, cada poco iba cogiendo una y las metía en el bolsillo. Y fue lo que hice, y las tengo en casa cuando las probé. Pero lo es por curiosidad, no por papara y tal, curiosidad. A ver, mira, una cosa, una cosa, señor, señor, no, un segundo, señor Seara. Tiene una tercera falta al orden y queda expulsado de este pleno, ¿vale? El señor Seara no puede volver a entrar a este pleno, queda expulsado por una tercera falta al orden. Ya no por marcharse, sino por levantar la voz por terza vez cuando estaba aquí. Así que el señor Seara no puede volver a entrar al pleno porque está expulsado del pleno, ¿vale? Ahora ven, vostede, que faltó yo respecto a esta corporación, los vecinos duelen su montón de veces. Edic expulsa o portavodo del Bloque Nacionalista Galego, que es una de las personas más correctas que hay en este pleno. Y que no nos lo podemos creer. Queda vostede solo con su rollo. Vostede solo. Nos vámonos también. Perfecto, se marcha Ciudadanos, con lo cual no sé si los del Sol se quieren ir también. ¿Se van? Pues mire, sinceramente, es imposible tener más suerte porque todos acabamos el pleno antes. A ver, ¿queréis un minuto de receso para decidirlo? ¿Sí? A ver, que hay discrepancias. ¿Seguís o no? A ver, si os vais tiene más repercusión mediática, ¿eh? Como queráis. Yo os aconsejo, si os vais tiene más repercusión mediática. Yo me iría, ¿eh? O sea, ¿qué es que somos aquí? Llegamos aquí y somos de adorno. Claro que vamos a tocar el peixón. O vamos a permitir que sea el peixón de Aurea Soto, el 100%. Tú flipas, nena. Tú flipas. Sí, perdón, es una expresión. Sí, pido disculpas. Escucha. Pido disculpas porque es una expresión coloquial. Pido disculpas, efectivamente. Es un reo. No, tiene una llamada al orden. Tiene una llamada al orden. Tiene dos llamadas al orden. Dos llamadas al orden. Dos. A la tercera la expulso. Expulsada del pleno. Venga. Expulsada del pleno. Por favor, señora Heitos, expulsada del pleno. Expulsada del pleno. Por favor, llamen. Por favor, dígale que se vaya si no hay que llamar a la policía local. Llámen.